Número 4 lo lleva Don Garbo, Nadia Toro Carvajal Número 5, Claudia Sánchez Soledad Número 5, Claudia Sánchez Soledad Número 5, Claudia Sánchez Soledad Cante por Sevillana, la ganta que se quiebra, sonido de guitarra, rocio de mis amores, te llevo siempre junto a mi alma Silencio compartido, mirada de esperanza, tenerte cara a cara, cantelaria salido, a ver decinos por donde vayas Y es que tengo el corazón, y es que ya mi corazón, y mi alma repartido, candelaria de mis sueños y la vida en el rocío Número 7, Marina Guerrero Olmedo, de Belén Inglaterra Y es que en tu cara veo el consuelo Tu mirada de dulzura, que alivia a mi del pelo, cuando te tengo cerca Hasta el monte venío, a ver tu cara por las arenas Carita de Azucena Número 8, ese es Tepanía Álvarez Fernández Por ver hasta la calle, a ver a su vientre romería Y es que tengo el corazón, y es que ya mi corazón, y mi alma repartido, candelaria de mis sueños y la vida en el rocío Y es que tengo el corazón, y es que tengo el corazón, y mi alma repartido, candelaria de mis sueños y la vida en el rocío Candelaria de mis sueños y la vida en el rocío Mi mente se me para El tiempo ya no es tiempo, sin ver tu hermita y sin ver tu cara Padre reina del cielo, comíame en tu mando Me llamo María de Carmen Gómez Fernández Y es el número 10 El año llevo en mi pecho Y es que tengo el corazón, y es que ya mi corazón Y mi alma repartido, candelaria de mis sueños y la vida en el rocío Anoche soñé que hablaba con la luna y me contaba Como Malaga reluce bajo una noche estrella Y me habló de una farola De la noche más oscura Número 11 Para el Carmen Gómez Fernández Y me contó que en su calle Y me contó que en su calle Número 11 Se llama Amanda Ildata Padilla Y me contó que en su calle Es un mundo de venta y en su pueblo Y si los polinizos empecé la fin ¡Gracias! 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 Número 17, Marina Belcarne López Miguel. ¡Gracias! 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 Con el número dieciocho, rubia de rosa, Manarosa Luna Jiménez. Y mi camino no acabará, no acabará, no acabará, hasta que el lunes rocío te vea en la mano. Y mi camino no acabará, hasta que el lunes rocío te vea en la mano. Y mi camino no acabará, hasta que el lunes rocío te vea en la mano. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Música